Hola a todos y a todas, bienvenidos a el arte de dibujar, disfruta creando. En esta ocasión me he permitido traerles el dibujo de la cabeza emplumada. Y como pueden ver, comenzaremos trazando algunas de las partes, en este caso en la boca y en la parte de enfrente de la nariz. Algunas pequeñas correcciones y bueno, aprovecharé para comentar una situación que tuve sobre este canal. En este caso tuve un pequeño inconveniente con mi canal y por eso dejé de subir algunos videos a este canal. Precisamente yo creí que el canal se había perdido de el todo. Entonces, me tuve que crear otro canal. Es otro canal secundario también en el cual he estado subiendo videos. Pero hace unos pocos días, recuperé esta cuenta de este canal. Entonces, volveré a subir los videos aquí. Y pues, para no dejar el otro canal tampoco abandonado, subiré dibujos a ese canal. Pero obviamente de otro tipo. Entonces, quería pedir un poquito de apoyo para saber si les gustaría que un canal se tratara de una cosa y el otro de otra. O directamente les gustaría que yo subiera dibujos aleatorios. Así como los subo directamente al canal. Bueno, de vez en cuando también he escuchado los comentarios de algunos suscriptores. Por los cuales he hecho también videos. Inclusive, las personas que me han comentado sus dibujos en este momento están en el proceso. Para el siguiente canal. Muy bien. Ahora continuaremos con la parte de la nariz. Y la parte de arriba. Del ojo. En este momento únicamente estoy utilizando un lapicero. Esto es para no estar sacando punto al lápiz. Y así es más fácil. Otra cosa que quería mencionar también. Es que como pueden observar los dibujos. Ya van a estar siendo subidos directamente completos. Viendo las circunstancias que tenía anteriormente. Como pueden ver en todos los videos que subía. Normalmente se perdían algunas partes del dibujo. Entonces, si intenté arriesgar ese tipo de problema. Ahora estoy un poquito más atento a el movimiento de la cámara que tengo. Para que así esté más factible el video. Y no se pierda ninguna toma. No elimine ningún video. Como me pasó la otra vez. Entonces. Ya. No habrá ningún problema con este tipo de situaciones. Muy bien. Como pueden observar. Únicamente estoy detallando la parte de abajo. Estoy remarcando un poquito las partes que van a ir más oscuras. Y algunas que van a ir con luz. También para las personas que quieran ir a darse una vuelta al otro canal. Se los dejaré en la descripción sin ningún problema. Ahora aquí continuaré con las partes del plumaje. En este caso únicamente estoy haciendo como un tipo de figura. Así como si fuera un granito de café. Más o menos. Parecido. Y posiblemente estaremos pasando a finalizar el plumaje. Como pueden observar ya hemos pasado con el color negro. En este caso pueden observar que el color negro pues ya. Ya no da para más. Pero. Pues. ¿Qué podemos hacerle? Solo queda comprar más colores. Y no ser más tacaño. Aquí estoy corrigiendo algunas partes del dibujo. En la parte trasera. Ya directamente como pueden observar. No me quedó de otra más que amarrar el color negro. A un lápiz. Solamente así. Me acomode más para agarrar el lápiz. Bueno. El color negro. Disculpen. Estoy dando unas pequeñas sombras. Ya que agarré el plumón negro. Para darle un tono más oscuro. Y en algunas partes pasé un color negro. Entonces aquí estoy pasando los plumones. Prismacolor. Para. Posteriormente pasarle el color negro. Y que se vea un poquito más. Claro. También quería aprovechar para que me dijeran. ¿Qué otro dibujo les gustaría que subiera al canal? En este caso me gustaría saber. Algunos de los comentarios. Y las personas que quieran que les dibuje algo en el próximo video. Y también me comentarán que dibujo les gustaría. Personajes. Cricaturas. Cualquier tipo de cosa. Baja. Baja. Cob Arrat. Baja. Baja. Espíriticul. Baja. Otras. Joaquim Navi. ok, en esta parte estamos pasando únicamente el color gris y estamos utilizando un color sepia o marrón como ustedes gusten llamarle en esta parte estamos únicamente punteando y garabateando como la textura que va a tener esta cabeza de piedra pues la intentamos hacer un poquito garabateada en algunas partes claro para que esta detecte un poquito de volumen y no se quede tan pegado que resalte un poquito hacia afuera del dibujo ok, aquí en esta parte únicamente estaremos punteando algunas zonas posteriormente estaremos pasando un poco más puderte el color café estaremos combinando con el color gris y un poco de negro ok ahora únicamente pasaremos el color gris en esta parte de aquí abajo pasé un poquito de color sepia en la parte de abajo porque también quería que resaltara un poquito más y aquí únicamente estoy pasando el color gris para que varie un poquito el tono de las plumas que tiene esta cabeza y listo a continuación les mostraré el lado bueno espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal para más videos y próximo amigos comenten que les gustaría que dibujara para el próximo video adiós